La calma, hola Darko Ve, ve, mira Tres 60 cabos, un pack, speed, toni, hack, hack Oye, el nico, wey Ahora es gay Es como un gay Esa es lo que tu eres, es un gay No He ido sobre el herido de esos gay Que cuando dicen que son gay, son gay Pero en realidad, no se ven gay BUP! Que we Cállate culeado un rato Mas explicacion que enciclopedia Jajajajajajajajaj Tres vasos weón Si fuera enciclopedia no me hubiera echado segundo medio Si no me tuviera conocido ni a vos ni al dame Oh Uy que esta fuerte el suelo Oye que esta fuerte el suelo no Dios 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 Dios